Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema o unos fragmentos y una breve biografía de otro de los grandes griegos antiguos. Solón, Solón de Atenas. Hay muchísimo en la red sobre Solón. Citando a Wikipedia tenemos un extensísimo artículo biográfico sobre Solón. Pensador, poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense, considerado uno de los siete sabios de Grecia. Solón nació en el 638 a.C. y murió en el 558 a.C. con, según mis cálculos, 80 años en el siglo VII a.C. ¿verdad? Gobernó en una época de graves conflictos sociales, producto de una extrema concentración de la riqueza y poder político en manos de los eupátridas, nobles terratenientes de la región del Ática. La constitución de Solón del año 594 fue importantísima para aumentar la calidad de la democracia griega y produjo grandes reformas dirigidas a aliviar la situación del campesinado asediado por la pobreza, que en muchas ocasiones derivaba en la esclavitud y un régimen señorial que lo ataba a las tierras de su señor o lo conducía a la miseria. En particular se distinguen las reformas institucionales y el nuevo sistema censitario creado con objeto de abolir la distribución de los derechos políticos basados en el linaje y en su lugar constituir una timocracia. Con el resultado, los estratos medios obtuvieron una mayor cuota de poder político. Vamos a leer unos poemas de este precioso libro antología de la poesía lírica griega siglo 7 a 4 antes de Cristo, traducción y prólogo de Carlos García Gual, Alianza Editorial Madrid 1980 y la tercera edición en 1986 que estamos usando nosotros, Madrid, España, ¿verdad? Vamos a decir que el autor, el traductor Carlos García Gual nació en 1943 en Palma, tiene por lo tanto 79 años hoy día, en el 2022, es escritor, palma de Mallorca, es escritor, filólogo, helenista, editor, mitógrafo, crítico español, se formó con los grandes helenistas de España del siglo XX como Manuel Fernández Galeano, Francisco Rodríguez Sadrados y Luis Gil, es catedrático o fue catedrático de estará jubilado ahora, ¿verdad? Es catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid, tras haberlo sido de la Universidad de Granada, Universidad de Barcelona y la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Especialista en Antigüedad Clásica y Literatura, ha escrito numerosos libros y artículos sobre literatura clásica, medieval, filosofía griega y mitología. Con este trabajo hermoso de Carlos García Gual vamos a leer unos conceptos primero introductorios de Solón de Atenas que dicen así en su libro, en esta edición de Seix Barral. Solón, que debió de nacer hacia el 940 a.C. y murió después del 560. Ya en tiempos de la tiranía de Pisístrato, es una de las grandes figuras de la época arcaica. Político y legislador, viajero y poeta, mereció ser contado indiscutiblemente entre los siete sabios. Su obra poética es, en buena parte, un comentario de su actuación política, un testimonio y una justificación también. Si las reformas de Solón no satisfacieron a muchos de los que se habían hecho ilusiones de un cambio radical y por ello abrieron cauce a la política del tirano Pisístrato, significaron mucho, sin embargo, para asentar las bases de la Constitución Democrática de Atenas y paliaron una tremenda crisis social al abolir la esclavitud por deudas y contener el poder de los oligarcas. En sus dos elegías más extensas, la dedicada a las musas y la del buen gobierno, eunomía, Solón traza los esquemas básicos de su modo de pensar, respeto a la justicia, la dique, que siempre se impone, y rechazo de la riqueza y los excesos injustos. Vamos a leer por Carlos García Hual la traducción de Solón de Atenas, el fragmento 4, que dice así. Lo advierto, y en mi ánimo se asientan las penas, al ver que la tierra más vieja de Jonia declina, a la codicia de plata y al excesivo orgullo. Pero vosotros, sosegad vuestro audaz corazón en el pecho, vosotros que llegasteis al hartazgo de bienes sin cuento, y someted la ambición a medidas. Porque ni nosotros vamos a ceder, ni os va a salir todo favorable. Pues muchos malos son ricos, y hay buenos muy pobres. Pero nosotros no vamos a cambiarles la riqueza por nuestra virtud, porque ésta está firme siempre, y los dineros, ahora uno y luego otro, los tiene. Fragmento 8 De la nube viene la furia de la nieve y el granizo, y el trueno del claro relámpago nace. Por sus grandes hombres perece la ciudad, y el pueblo, en su necedad, se redujo a esclavo de un monarca. A quien en exceso se exalta, no es fácil contenerlo después, sino que es preciso pensar en todo esto ya, ahora. Fragmento 5 Al pueblo le di toda la parte que le era debida, sin privarle de honor ni exagerar en su estima. Y de los que tenían el poder y destacaban por ricos, también de éstos me cuidé que no sufrieran afrenta. Me alcé enarbolando mi escudo entre unos y otros, y no les dejé vencer a ninguno injustamente. Como mejor sigue el pueblo a sus jefes, es cuando no va ni demasiado suelto, ni se siente forzado. Pues el hartazgo engendra el abuso, cuando una gran prosperidad acompaña a hombres cuya mente no está equilibrada. En asuntos tan grandes es difícil contentarles a todos. Solón de Atenas, político, poeta, luchaste por el desarrollo de un gran concepto, de una gran institución que veinticinco siglos después nos ilumina y nos enseña la democracia. Un minuto de poesía cada día puede abrirnos otra perspectiva. Gracias, amigos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.